Y a las gatas, que nunca se da, ni como ni cuando, ni viento volando, ni ayer ni mañana. Que el corazón no se pase de moda, que los otoños te doren la piel. Que cada noche sea noche de moda, que no se ponga la luna de miel. Que todas las noches, las noches de moda, que todas las dudas sean luna de miel. Ay, Riaza, no te revientes, que es el último jalón. Que las verdades no tengan complejos. Que las mentiras parezcan mentiras. Que no te den la razón los espejos. Que te aproveche, mirar lo que miras. Que no se ocupe de ti el desamparo. Que cada cena sea tu última cena. Que ser valiente no salga tan caro. Que ser cómodo no valga la pena. Que no te compre por menos de nada. Que no te venga amor sin espinas. Que no te toman como cuentos de alas. Que no te cierre el mar de la esquina. Que el corazón no se pase de moda. Que los otoños te adoren la piel. Que cada noche sea noche de boda. Que no se ponga la luna de miel. Que todas las noches sea noche de boda. Que todas las luna sea ruta de miel.